Música Basta ya de... Basta de juegos. Muy bien. Empiezas a aburrirme. Tu muerte será arte. ¡Es hora de firmarlo! Todo el mundo tiene suerte alguna vez. ¿Cuánto más podrás soportar? No puedes evitarme. No me salvarás ni a ti mismo tampoco. Sonríe a la cámara. ¡Maldito seas! ¡No te muevas! Todo el mundo tiene suerte alguna vez. Voy a por ti. ¡Eso lo vas a lamentar! No te puedes esconder de lo que no puedes ver. Sonríe a la cámara. La próxima no tendrás tanta suerte. Esto no te va a doler. ¡Eso! Potente. ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡Oh, maldición! ¡Ya me he hartado de esto! ¡Prepárate a morir! Cuando haya terminado contigo, no quedará nada. ¡No me ocuparé de ti! ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Vas a pagar por eso! ¡Correr no sirve de nada! ¡Maldito seas! ¡Vas a pagar por eso! ¡No puedes esconderte siempre! ¡Sandra para mí! ¡Sandra para mí! ¡Prepárate para morir! ¡Cuánto más podrás soportar! ¡Tú debes sufrir por mi parte! ¡Cuándo haya terminado contigo, no quedará nada! ¡No! ¡Yo mismo me ocuparé de ti! ¡Haz! ¡Correr no sirve de nada! ¡No! 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 No puedes esconderte siempre. Sangra para mí. Dame tu sangre. ¿Cuánto más podrás soportar? Cuando haya terminado conmigo, no quedará nada. Yo mismo me ocuparé de ti. ¡Malestra! ¡Malestra! Me quedaba tanto por crear. Has destruido mi legado. Mírame. Me has convertido en una obra maestra. Debo grabarlo. Si tuviera mi cámara, ¿dónde está? Queda tiempo. Para una última foto. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias.